hola hola chicos bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar un vídeo un poquito diferente un poquito fuera de la rutina de los demás hoy va a ser cómo voy a organizar toda esta verdura toda la que miran aquí para que sea más práctico para mí cómo puedo yo organizar en algún container que tenga yo en esta ocasión voy a organizar en estos contenidos que ustedes miran aquí que son súper prácticos yo voy a tratar de explicar las cosas para tenerlas también a la mano en el momento y pues espero y les guste vamos a comenzar chicos aquí en esta ocasión les voy a compartir cómo voy a organizar un poquito más aquí como ven están estos containers de prácticas y pues voy a empezar a organizar ya tengo ahí organizado lo que es el yogur en esta área de aquí y los huevos pues eso ya estaba listo pero ya ahorita voy a continuar con lo demás estos containers son los compren de target son súper prácticos porque guarda uno las cosas cuando llena de pintura han guardo las cosas y se me mantienen bien frescas y no se dañan tan fácil y esto los compren de marcha esto los compren en online 99 tan súper prácticos porque igual tener esos contenedores no se daña el bloque la fruta la verdura y estos son unos plastiquitos ya se los voy a enseñar ahorita que los estés usando que porque pues voy a comenzar a aplicar a organizar un poquito para que tenga yo las cosas al momento y no esté con el corre corre esto me facilita mucho para el momento que yo estoy cocinando y pues comenzamos y chicos ya esto de hecho ya lo tenía es comida que he preparado y me queda en el momento la guardo para el siguiente día igual muy buenísima no se me daña y pues por eso en esta ocasión les estoy mostrando como he acomodado también estos anteriormente aunque este está súper práctico porque pones aquí lo que es ya lo que tú quieras puedes poner lo que el marinar el pollo lo puedes meter ahí la carne lo que tú consideres pero yo en esta ocasión lo estoy usando porque tenía mucho cilantro y mucho periquito chicos chicas en esta ocasión también voy a usar lo que son las cosas ciclo estas pequeñitas como sanguichera ok chicos en esta ocasión lo primero que voy a hacer voy a agarrar lo que son las fresas lo que voy a hacer yo voy a tratar de darles una lavadita antes de ponerlas aquí en el contenedor no les voy a quitar la hojita porque siento que duran más cuando les dejo la hojita en el momento que la voy a usar solo saco la hojita porque aquí ya las lave ya las seque un poquito y es el primer contenedor que queda muy práctico y lo guardo en esta ocasión aquí tengo un poquito de piña pero como ya queda mucho espacio me puede servir el contenedor como para otro resto otra cosa lo que hago nomás paso la piña para acá y ahí me queda ya en este recipiente lo que hago meto aquí y me queda en la tapa lo que hago ahorita yo en esta ocasión voy a poner los que son los chiles ok los ponemos aquí ok aquí yo los puse los chiles serranos y el chile jalapeño juntos porque no son muchos los que tengo en esta bolsita ciclo y le pongo lo que es la fecha en el momento que me lo que en la fecha que yo puse el producto y le marcó solo la fecha y yo ya sé qué es lo que tengo ahí los limones igual manera no tiene un poquito más frescos esta es opción si tú quieres ponerlos pero como para que no anden dando vueltas ahí en los cajoncitos yo los pongo en un bolsito y también me fijo ok aquí tengo lo que son las uvas y la voy a lavar en este contenedor donde venían las fresas yo aquí los estoy lavando porque tienen los filtros como los hoyitos aparte a la parte de abajo y así corre el agua se drena rapidito y lo lavo ahí mismo y no se me cae y ahorita voy a decirles cómo lo voy a donde lo voy a poner ok lo que es aquí el cilantro se lo va a enfocar un poquito más el cilantro lo lave a cerrar todo rato por lo que se escurrí porque éste se necesita estar bien sequito para poder guardarlo porque no tiene no tiene que llevar mucha agua en él para mí no sé para las demás personas para que te quepa en el contenedor en esta ocasión miren si ustedes dan cuenta yo lo que hago le busco un espacio al contener que les mostré ahorita y perdón los gritos y lo que hago para que quepa un poquito mejor lo que es el resto donde le amarran pero siempre si le dejo un poquito para que no se me vaya a a soltar y así le hago con los demás ahorita tengo escurriendo ahí las uvas no las he puesto en el contenedor porque así es como queda en el contenedor aquí tengo el cilantro y el perejil y ya tapó y ahí está fresquito no le pasa nada 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 tengo rato que tengo ese de cilantro y el perejil y no les no le pasa nada en este contenedor de verdad que se los recomiendo muchísimo estos contenedores están un poquito caritos si lo están yo sé hasta éste me salió como en 15 dólares pero vale la pena porque no se te echan a perder las cosas en este contenedor vamos a guardar las uvas temas un la trate de escurrir lo más que pude para que no estén tan húmedas porque entre más agua también a veces se empiezan se tienden a dañar listo que las espinacas si las dejo en este contenedor en su misma cajita porque ahí se me mantienen más fresquita no se me dañan tan fácil y así es como las dejo éstas y también el tomatillo el tomatillo que no sé cómo lo llamen en otros países pero lo dejo así en su contenedor igual este si le pongo lo que es la fecha y lo guardamos el tomate no lo pico porque se me gusta cómo se daña rápido si lo pica uno se me mantiene más fresco así es decir lo dejo al momento lo demás no lo pico es me gusta aplicarlo cuando lo voy a usar este el tomate un tomatillo pero los demás ingredientes y lo pico pero este es que no me gusta prefiero ponerle una bolsita y se mantiene más fresco porque estos chiles lo que es no sé cómo lo llamen en otros países aquí nosotros lo conocemos como chile chilaca chile verde no sé llenitos le voy a hacer un vídeo igual con estos chiles como los preparo yo lo que en esta ocasión te puedes poner la fecha o no yo esto lo voy a usar para pasado mañana y no lo voy a dejar mucho tiempo pero mira quedan muy prácticos porque era selladito y no se daña por más tiempo te puede durar una semana y no se te hace nada el brócoli no compran mucho muy grande las piezas que igual manera me gusta comprarlo en el momento pero voy a usar porque lo compro ya los 1 o 2 días y ya no lo dejo mucho tiempo saco esto ya lo habían pagado yo y lo dejo como que los trocitos y de igual manera en un aciclo en el aciclo en una bolsita no sé cómo le llaman a ésta es una bolsita de cierre pero las conozco así son y queda listo super prácticas chicos aquí tengo lo que es la calabacita calabacín no sé cómo le llaman esta si la pongo completa aquí en esta ocasión aquí las calabacitas como voy a picar el pepino tengo cuatro pepinos y sólo voy a dejar uno completo porque no sé qué uso le pueda dar a éste y a los otros ya sé qué es lo que yo voy a hacer con los demás lo meto con el calabacín de todo modo yo ya sé distinguir cuál es cuál y listo ya tengo los tres aquí los pico en trocitos y así es como me queda los tapamos y ahí queda para cuando queramos hacer un caldito o ya que usé éste para hacer desgranar los depende de lo que quieras ahora lo que es el célebre el apio lo que voy a hacer voy a picarlo les se lo uso también para licuados para las sopas caldo como disculpen llamarlo pero lo que hago todo todo lo que es este extremo lo que hago yo voy a lavarlo primero voy a lavarlo y así es como me quedó este de el apio el célebre muy prácticos súper prácticos ok en esta ocasión vamos a poner la lechuga en este contener en uno de los más grandes porque de éste es que hago mis ensaladas ya se queda listo para cuanto voy a preparar las ensaladas y pues y voy a pasarla aquí en este contenedor para lavarla y dejarla que se escurra lavarla con un poquito de vinagre una gotita de vinagre no muy pequeño porque lo uso más que todo es en ensaladas ahora voy a oye ahora voy a lavarla así pongo lo que es lo que es lo que es un poquito más quiero que vean cómo es que queda y así es como queda el pepino solo lo tapamos y está listo para nuestras ensaladas para lo que tú quieras chicos ya se escurrió un poquito más la ensalada la ponemos aquí y limpiecita ok chicos aquí tengo este contenedor ahorita aquí esta avena que cocí ya se enfrió y la pongo aquí porque mañana voy a hacer unos contenedorcitos para tenerlos ya listos en el momento en la carne para llevar o si aún es nada algo rapidito que ya no me no me dé tiempo de cocinar y mismo lo tengo ya me lo voy a usar las bolsitas que les hablaba que son súper prácticas muy prácticas de verdad se las recomiendo muchísimo es como una tapadera que si no tienes una tapadera en el momento bueno los usas así y ya se mantiene no se salen también prácticos bien prácticos lo que tengo yo así el queso en trozo este es queso mozzarella yo lo que hago es igual rayarlo igual manera lo pongo yo en el contenedor y ya queda mi quesito rayado para lo que quiera preparar una quesadilla una arepita lo que sea ahí queda listo no le pasa nada ok aquí en esta ocasión voy a aplicar lo que es los pimientos rojos ok aquí esto si se fijan lo puse en medias lunas así como ok voy a aplicar aquí la cebollita ok aquí lo que decidí ya el último voy a ponerlos juntos no pasa nada esto normalmente siempre lo estoy usando junto y aquí ponemos la cebollita picadita así es como quedó esto listo el pimentón rojo el chile morrón rojo y la cebollita en medias lunas y aquí en trocitos chiquitos ok chicos y chicas así es como quedó mi refrigerador un poquitito más organizado por eso es que les comparto que compren estos contenedores transparentes porque de esa manera tenemos a la mano todos los productos y sabemos lo que tenemos y es más fácil ya tenerlos organizados en sus cajitas en containers como lo llamen y aquí si gustan ya jalan y ven lo que tienen de igual manera si hubiese sido una caja esta esta fuera más oscura no alcanzo a mirar muy bien por eso es que me gusta comprarlas transparentes y así es como va quedando aquí en la parte de abajo puse los que son las más ciclo de igual manera solo esto puedo quitarlo es más fácil y tengo ahí todo a la mano jalo la cajita y está listo ok si les gustó este vídeo denme una manita hacia arriba que me ayudaría mucho y si quieren más vídeos de este tipo pues hágamelo saber y recuerden no olviden suscribirse a mi canal denme una manita hacia arriba y nos vemos para la próxima bye y aquí también puse esto bueno lo normal que tenemos la leche el jugo la mayonesa lo que he hecho con los aderezos y pues nos vemos para la próxima Gracias por ver el video